Hola, bienvenido a FAQ Japan, yo soy Pablo y el día de hoy vamos a despedir como se merece a los últimos 30 años de la historia japonesa, la era GSI. Hace un par de años el actual emperador de Japón, Akihito, externó su deseo de abdicar al trono, ya que según sus propias palabras ya se encontraba muy débil para representar a su país. Esto comenzó una discusión en la dieta japonesa, y para la buena fortuna del anciano emperador de 85 años, el 1 de diciembre del 2017 se declaró que el emperador podrá abdicar el próximo 30 de abril de 2019, pasando el trono del cristantemo a su hijo Naru Hito. Es una tradición japonesa que al empezar el nuevo reinado de un emperador, se le dará un nombre específico a los años que este va a reinar, y el 7 de enero de 1989, cuando subió al trono Akihito, se le dio el nombre de Era GSI, demostrando sus esperanzas al futuro, ya que este significa tal cual paz. Al morir el emperador se le llamará oficialmente emperador GSI. La era GSI comenzó en un momento muy difícil para Japón, ya que fue en el mero reviente de la burbuja económica. Así se le conoce al fenómeno económico que sucedió después de que los japoneses invirtieron todo su dinero en bienes raíces, construyendo más casas de las que se podían habitar, fijando precios tan altos que solamente los más adinerados podían conseguirlas, y haciendo quebrar a las empresas de bienes raíces en las cuales habían invertido anteriormente. Debido a esto, se le conoce a los años 90 en Japón como la década perdida, ya que además de esto también ocurrió el fenómeno de la deflación, fenómeno económico donde los compradores dejan de consumir sus productos esperando que bajen los precios, haciendo que el dinero valga mucho más que las mercancías, y que las empresas pues tengan pérdidas al momento de producir cosas. De esta década cabe destacar el año de 1995, ya que el 17 de enero de ese año, la ciudad de Kobe sufrió un terrible terremoto, donde se perdieron más de 6.000 vidas y más de 100.000 personas quedaron damnificadas. Y tres meses después, el 20 de marzo, el metro de Tokio sufría el peor ataque terrorista en toda la historia de Japón, donde una secta extremista apocalíptica liberaría paquetes con gas a harina en el sistema, asesinando a una docena de personas y dejando afectadas durante toda su vida a más de 100 personas. Llegando al nuevo milenio, veríamos cosas más alegres para Japón, ya que en el año 2002 se llevaría a cabo la Copa Mundial de Fútbol Masculino en Japón y Corea, jugándose la final en el estadio Yokohama entre Brasil y Alemania, donde Brasil se llevaría la copa. Hablando a nivel local, en el año 2005 se firmaría el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, generando un tratado de libre comercio que han mandado a los dos países por más de una década. Si quieren saber más de él, tenemos un video específico sobre la amistad entre México y Japón. Comenzando la década actual, empezamos de manera triste, ya que en el año 2011, un tsunami y terremoto devastarían todo el norte de Japón, matando a cientos de personas y comenzando un desastre nuclear en la planta de energía de Fukushima, la cual ha mantenido apagada 53 de los 54 reactores en lo que alguna vez fue el país de mayor producción de energía atómica en todo el mundo. Al año siguiente regresaría la alegría a los japoneses, ya que la ciudad de Tokio presentaría su propuesta para ser la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020, licitación que ganó y actualmente trae loco a los japoneses, cambiando por completo la infraestructura de su ciudad capital. Como podemos ver, la era G6 será recordada como tres décadas de altibajos para Japón, pero quedarán grandes momentos para la historia. Solo por nombrar unos ejemplos, puede ser la disculpa del emperador Akihito al pueblo de China por la toma de Manchuria, y la visita del presidente Barack Obama a la ciudad de Hiroshima, donde no se disculpó. Y no lo harán. Eso ha sido todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartirnos? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más videos y no olvides darle click en la campanita. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente FACJAPAN. Matane. ...del 2 de abril, para hacer un pequeño complemento para el video de esta semana, ya que el video lo grabamos el domingo, un sábado, ya no recuerdo, pero nos faltó un dato importante para despedir la era G6, que es el nuevo nombre de la era que continúa. Se anunció el día de ayer, primero de abril, no fue broma, no fue primera de Apple Full, es la... se llamará Rewa. Rewa está construido con los kanjis de... si no me equivoco es... continuo y progreso. Que a mi parecer me da un poquito de miedo porque se parece un poco a Showa, que fue la era donde Japón le entró con todo al colonialismo y terminó en Segunda Guerra Mundial con dos bombas atómicas, pero pues esperemos que les vaya bien, no fue la era kawaii, todos esperábamos que fuera el emperador kawaii el que seguía, pero pues... ...Narujito no se animó. Bueno, este es todo, espero que les haya gustado este video, y tengan una vista del Jardín de la Emperatriz del Palacio Nacional, que ya no se ve mucho. ¡Golondrinas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Alguien se sabe más letra aparte de eso? No. Yo siempre he escuchado eso de, hay que cantarle a las golondrinas, y así de, ay, que no la pones a cantar porque no me la sé. ¿Dijiste dieta? Sí, dieta es como el parlamento en Japón. De hecho, es una palabra correcta. Dieta, antes de que fuera, este, régimen alimenticio, significaba creación de leyes. ¿Kesei significa paz? Ajá. ¿Y puedes escoger cualquier palabra? Ajá. ¿Puede ser la siguiente, la era kawaii? Sí, podría ser. Imagínate, el emperador Neko, porque tiene que ser algún concepto como que represente... ¿Concepto que represente? Kawaii representa algo. Representa a su... Pero siento que kawaii sería muy, como queriendo tapar, algo, lo malo de Japón. Podría ser. Acá somos, y sería un muy buen simbolismo para, sí, el siguiente emperador debe ser kawaii. De hecho, lo sabremos la próxima semana. Ay, eso me recuerda que olvidé de hacer mención de que, este, el emperador Akihito empezó su reinado 11 días antes de mi cumpleaños. No, 11 días antes de que yo naciera. ¿En serio? Ajá. Soy un bebé de la época, Gesei. Tú no. Tú eres showa. Yo también soy gen. De hecho, por eso me gustaba leer a Gesei, porque cuando tenía que escribir fecha... Ah, porque el año del emperador se utiliza como en los números romanos aquí. O sea, para todo lo que es oficial, va con esos. Entonces, cuando trabajé en la fundación de Japón, nada más era de mi cumpleaños, mi edad más uno. Todos les pasan marzo a los japoneses. Marzo no es un buen año para Japón. Un mes. Que diga un buen año, que es lo que se siente como un año. Se siente como un año en Japón. Un aplauso, conciso, seco. ¡Mex! ¡Mex! ¡Mex!